Bueno, pues si os parece, hacemos un pequeño resumen de qué le debíamos a la gente en breve, cuál es la idea básica que le queremos aportar con esta posibilidad. Yo les diría que realmente, que piensen, seguramente estas herramientas ya las están usando de forma individual, entonces habría que plantearse el hecho de tener un dominio, qué ventajas te puede suponer a nivel de centro, pues tendrías... Para un centro, el tener un dominio es mucho más viable, permite un mayor control de toda la organización y el funcionar individualmente, cada uno con su Gmail, pues a medio plazo no es sostenible. No podemos explicar aquí los motivos por los que no es sostenible, porque es largo explicar, pero realmente la experiencia nos dice que es inviable. Entonces tenemos un directorio común de direcciones electrónicas y eso facilita mucho la comunicación. Para empezar, un ejemplo concreto, si cada chaval tiene su cuenta de Gmail, tú no puedes cambiarle la contraseña, si se la olvidan, a una cuenta de Gmail. Si está dentro del dominio, en cualquier momento le cambias la contraseña y sigue funcionando perfectamente. Eso lo sé, para compartir vídeos, para todo. Hombre, contraseñas, el primer año de funcionamiento nuestro, creo que hubo más pérdidas de contraseña que usuarios. No quiere decir que todos los usuarios perdieran la contraseña alguna vez. No, pero en septiembre es habitual. Algunos varias veces. Y los nuevos. O gente que entra hace 15 días y ahora te dice que no se acuerda las cosas. Pero el cambio de permisos de los documentos habría que estar continuamente renovándolo y llevaría miles de horas de trabajo que ahora se resumen en unos pocos minutos. Además tener un dominio es relativamente sencillo y muy barato. No sé si cuesta 10 euros al año o 10 de ese estilo. Gratis, gratis. Y el soporte de Google Ads por Educación es gratis para el centro. No quiere decir que sea gratis para Google. Google pone dinero por mantener servidores y a Google cada vez que concede un Google Ads por Educación le cuesta, tiene un coste. Para Google esto es invertir en educación porque está formando a los futuros empleados de las empresas. Hay que tener en cuenta que hace poco alguien que iba a una empresa a pedir trabajo decía yo sé editar con Microsoft Word o con las fases de cálculo de Excel de Microsoft y ahora va a ir diciendo que se va a editar con Google Docs y con las fases de cálculo de Google Docs. Si va al BBVA a medio plazo le va a ayudar mucho porque el BBVA es una de las últimas empresas que ha cambiado todo su sistema y apuesta directamente por Google Ads. Google cobra empresa además. Google Ads no es gratuito para empresas. Le va a cobrar, no sé, son 40 dólares al año. 50 dólares o 40 euros. Por cada cuenta, lo cual a una entidad como el BBVA le va a suponer 2 o 3 millones de euros anuales que aún así para esa empresa es un ahorro de casi la mitad de lo que gastaba hasta ahora en sus propios servidores, etc. Lo que quería decir es que para Google no es gratis el asado para educación, es inversión. Y en definitiva, el apostar por Google Ads es una apuesta de centro. O sea, como centro se apuesta por adoptar esta herramienta y dentro de esa dinámica, desde mi punto de vista, es fundamental y es clave que el equipo directivo se vea claramente envuelto y absorbido y metido en esta dinámica y apueste por ello. Es que es importante la implicación del equipo directivo desde el momento en que es un proyecto de centro, como en cualquier otro proyecto de centro, si no es impensable. Pero sobre todo es que tiene que ser un esfuerzo de toda la comunidad, pero sostenido. Es decir, el equipo directivo no puede pensar, voy a hacer un esfuerzo de 6 meses y a dotar de unas horas de crédito a esta persona. No hace falta en ningún momento un enorme esfuerzo, si hace falta que sea una cosa continuada y sostenida en el tiempo. Es decir, nosotros en 3 años cada año hemos duplicado el uso del dominio. Las páginas vistas en el dominio cada año se han ido duplicando. El año pasado han sido de 520.000 páginas. Pero claro, hace 4 años 80.000 nos parecían una barbaridad. Entonces es un poco a poco que hay que alimentar el juego poco a poco. Esa es un poco la idea. No es un cambio radical que puede seguir funcionando como ya es funcionando hasta ahora, pero poco a poco ir. Trabajo gota a gota, poco a poco, que va regando al árbol que va creciendo. Y por otra vez es mucho mejor el trabajo de poco trabajo de muchos que no mucho trabajo de pocos. La inteligencia de la hormiga. Yo creo que también hay que pedir la implicación, sí del equipo directivo, del claustro, también de la administración. Creo que si no se puede conseguir que la administración negocie con Google un reparto de cuentas de Google Apps a los centros de forma centralizada, sí por lo menos pedirles que dote a los centros de recursos humanos en forma de horas para dinamizadores TIC o responsables de premia. Y como mínimo que tenga un servicio de asesoramiento para los centros que quieran dar el salto, que tengan un apoyo administrativo. En el momento dado una llamada, decirle, oye, ¿esto cómo lo hago? Tengo que cambiar un registro de aquí, no lo sé. Y que haya un equipo que asesore sobre esto. Creo que eso también es imprescindible. A ver, yo creo que la administración nos tiene que ayudar, pero sobre todo nos tiene que dejar también que nos ayudemos entre nosotros. Es decir, estamos muchos centros que sin ninguna ayuda de nadie nos hemos ido aquí y allí, han ido floreciendo, vamos a decir, o entrando en el uso de esta herramienta. Hasta ahora cada uno ha hecho la guerra por su cuenta y deberíamos intentar ayudarnos entre nosotros y que la administración nos deje ayudarnos. Es decir, que nos dé un poquito de ayuda para que nosotros, entre nosotros, consigamos interactuar y ser 2.0 realmente. Que nos facilite la constitución de una red de centros que apostemos por la herramienta de Google Apps y que nos facilite el que intercambiemos experiencias, buenas prácticas. La propia administración podría articular de alguna forma esto. Tiene muchos asesores. Si no te das cuenta que estamos usando... Habrá asesores en Berriz de Gunes que sepan de Google Apps, pueden asesorar a centros, no que los centros tengan que dirigirse a particulares. Y en mi caso he recibido cantidad de correos electrónicos de todos los centros, pero todos los días. ¿Cómo puedo pedir? ¿Qué tengo que hacer aquí? Claro, eso es parte de mi tiempo libre, por decirlo así. Entonces la administración se puede implicar un poco en este tema. Efectivamente. Es que de hecho, a ver, la paradoja es que la administración ha invertido o ha apostado, vamos a decir, por determinadas redes de centros y ha apostado por determinadas plataformas de informática sin que hayan dado a día de hoy ningún resultado. Y sin embargo, una plataforma que ya tiene resultados en los centros en los que tienen una trayectoria tiene ya resultados tangibles y medibles, pues tampoco le ha ayudado prácticamente nada. Entonces la idea sería regar a la planta que está demostrando que crece. Esa es un poco la idea. Hay que pensar que en las universidades americanas de las más relevantes se han optado por Google Apps. Aquí cerca tenemos Deusto. Deusto, por ejemplo. En la universidad de Deusto. Tenemos una noticia de más 100 mejores, yo no sé si 60 o 70 ya. Optar por Google Apps, claramente. Y luego gobiernos de administraciones de los Estados Unidos también. Empresas. Ese miedo que había a la nube, pues yo creo que ya se va a hacer. O sea, para eso funciona. Ah, y nunca perderás un pendrive. Es verdad. Ya no hay carteles en la sala de profesores. Y de que no los comprarás. Sí, sí.